Está con nosotros la doctora Ileana Rodríguez Antibáñez, profesora de Derecho Internacional del TEC de Monterrey, para que nos ayuden a comprender qué es lo que está pasando. Querida Ileana, me da mucho gusto volverte a saludar en el financiero Bloomberg. Con varios gustos míos. Lo que estamos viendo es precisamente una situación coyuntural que obliga al mandatario a tomar la decisión de interrumpir esta reunión que se llevaría el 25 de este mes. Sin embargo, da la oportunidad a recibir por separado a tres de los miembros de la Alianza del Pacífico de este gran acuerdo, de que son precisamente parte de México, Chile, Colombia y Perú. Así es que hoy ya tuvimos la presencia de Bori, que en este momento van a dar un comunicado de prensa para ver a qué punto se llegó. Va a recibir también al presidente Lazo de Ecuador, que aunque no es parte de la Alianza del Pacífico, se pretende que se sume a este gran convenio de integración. Y por supuesto viene también Gustavo Petro de Colombia, que recientemente se presentó en la COP 27 en Egipto con grandes postulados en materia de preservación del medio ambiente y que seguramente tendrá algo que aportar a las decisiones de México en términos de evitar el cambio climático. Así es que se van a conjuntar estas voces por separado y veremos si el 7 de diciembre efectivamente logran reunirse a trasladar la sede a Perú para que el presidente Pedro Castillo, quien ha estado de verdad luchando en contra de su propia asamblea para tratar de posicionar sus programas y que no le emitan fotos de censura, que le puedan llevar a una moción donde incluso lo quiten de la presidencia, pues tiene que ser muy hábil a negociar con su Congreso y también ver de qué manera logra que este significativo acuerdo se traslade allá para la entrega de la presidencia a Castillo. Entonces, vamos a verlo, hay que decirlo, Omar, este acuerdo de Alianza por el Pacífico representa el 43% del Producto Interno Bruto en América Latina, representa también el 50% del comercio de América Latina hacia el mundo y un mercado de más de 350 millones de personas. Las aristas que se observan en este importante acuerdo son fundamentalmente el intercambio de bienes y servicios, pero también el tránsito de personas e incluye también intercambios en materia educativa. Así es que es un acuerdo bastante novedoso que complementa la trayectoria de 14 tratados de libre comercio que tiene México, Omar. Estos datos que pone sobre la mesa, Iliana, son fundamentales para entender precisamente la importancia. Ahora, precisamente en este contexto que acabas de poner sobre la mesa y darnos este contexto de la relevancia, ¿está poniendo en riesgo el presidente que el desarrollo se dé por buenas vías? ¿A qué me refiero? Porque prácticamente ya está cancelado la reunión en México, va a intentar llevarlo a Perú. Y no sé si esto pueda poner en riesgo la reunión, pueda poner en riesgo el desarrollo, ¿o estos datos por sí mismos van a seguir desarrollándose? Pues vamos a ver primero al interior la capacidad de Pedro Castillo para negociar la posibilidad de albergar un evento de esta magnitud, porque finalmente tiene un costo. Hay que ver incluso si los propios miembros de la alianza estarían dispuestos a asfragar parte de estos costos para que se desarrolle en el propio Perú. O finalmente, inclusive, ver si México se mantiene como candidato para que se realice la reunión y el Congreso deja asistir a Castillo. Entonces, en principio es un tema interno de Perú que pueda su presidente salir a adoptar esta presidencia tan importante para la economía de la propia Perú. Pero también, por supuesto, la presión que los propios presidentes, parte de la región, puedan impulsar para que se logre llevar a cabo esta reunión, que es una formalidad, pero que es trascendente para que siga operando de manera normal toda la mecánica de cooperación económica que se requiere para que sea cumplido el propósito de este acuerdo, Omar. Claro, ahí está una de las principales análisis, qué es lo que va a pasar. El presidente con este tipo de posturas cobra liderazgo en la región, porque esto no es la primera vez que dice a ver, vamos a frenar las cosas, si no están todos, entonces no desarrollamos la cumbre o al menos no participo yo. ¿Consideras que es una estrategia adecuada para recobrar liderazgo? Porque también se puso en duda si hubo una ruptura con el presidente de Argentina, precisamente por el apoyo a la candidatura o no del BID. Por supuesto, la postura oficial es que el presidente de Argentina no asistió por problemas de salud a la invitación hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, llega Lula da Silva y al parecer Argentina decidió apoyar la candidatura de la propuesta brasileña al BID. Esto reacomoda intereses. ¿Qué lectura le das a esto, doctora? En principio que esta marea rosa no es heterogénea ni uniforme y vemos a presidentes que si bien es cierto quieren instaurar políticas de izquierda, las estructuras capitalistas no les han permitido eso. Simplemente veamos la postura de Gustavo Petro, que tiene toda una tradición y una trayectoria ideológica muy de izquierda, pero que ahora se enfrenta a los poderes corporativos y económicos de la propia Colombia y está teniendo que cambiar su programa de gobierno. También vemos, por ejemplo, al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, que va a venir, que aunque, repito, México tiene un acuerdo parcial integral con ellos, pero aún no es parte de la alianza, ni tampoco es un tratado libre de comercio con Ecuador, él no es de izquierda. Tenemos un Boric, que aunque es de izquierda, con discursos maravillosos, un pueblo que de alguna manera no le respalda en una nueva constitución. Entonces, estamos viendo poco a poco cómo estos líderes de izquierda se están enfrentando a estructuras que obedecen a un estatus quo y que es muy difícil de cambiar de manera sorpresiva o de manera inmediata. Sin embargo, en ese entorno, efectivamente, el matantario mexicano sí ha querido forjar un liderazgo regional y lo vimos primero en la CELAC, en esta reunión de la Cumbre Latinoamericana y de países del Caribe, donde propuso generar una comunidad similar a los inicios de la hoy Unión Europea. Pero también lo vimos cuando tomó México el Consejo de Seguridad en su presidencia, el mandatario mexicano asistió a la ONU y presentó un discurso donde nuevamente puso sobre la mesa la misma intención. Y ahora lo vemos aquí tratando de negociar y liderar toda la Alianza del Pacífico. Sin duda, el mandatario mexicano sí busca un lugar en el espacio internacional, pero donde él mismo no ha sido activo, porque él no ha salido lo suficiente. Siempre hemos estado representados por el canciller, pero el mandatario no ha sido muy activo en su presencia internacional. Simplemente no asistió a la COP27 y mucho menos se reunió en el G20, cuando en este momento en México no hay situaciones de tal gravedad que hubiesen impedido su asistencia. Así es que hay sistemáticamente un error táctico de querer ser un líder regional sin presentarse en los foros más importantes del ámbito internacional, Omar. Totalmente de acuerdo. Pues te agradezco mucho, Iliana Rodríguez Antibáñez, profesora de Derecho Internacional del TEC de Monterrey. Vamos a esperar en los próximos minutos ya esta declaración conjunta, donde seguramente tendrán ya una postura clara y concreta de esta Alianza del Pacífico. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta luego, muy buenas tardes.